ha llegado un nuevo amanecer en la radio de morelia transformará tu vida desde este momento vivirás con nosotros una nueva experiencia inimaginable es tiempo de despertar hazlo aquí y ahora es tiempo de despertar bienvenidos al que cree todo le es posible comenzamos ahí vamos abre las puertas ahí vamos te podemos ver solo tú y yo nuevos amores escucha nuestra voz Señor escucha el sonido del corazón el Espíritu en verdad corremos hacia ti es a ti a quien anhelo es por ti que yo suspiro más allá del velo yo voy a decirte que te quiero es a ti a quien anhelo es por ti que yo suspiro más allá del velo yo voy a decirte que te quiero Jesús atrae en mi corazón atrae en mi corazón atrae en mi corazón Jesús yo voy a decirte que te quiero yo voy a decirte que te quiero por ti atrae en mi corazón atrae en mi corazón amado mío atrae en mi corazón Trae mi corazón, Jesús Y muero de amor por ti Y muero de amor por ti Quiero que el mundo sepa Quiero que el mundo vea Que tú eres mi amado, Jesús Y yo soy tuyo, solo tuyo Quiero que el mundo sepa Quiero que el mundo vea Quiero que el mundo vea Tú eres mi amado Que tú eres mi amado Jesús Y yo soy tuyo, solo tuyo Atrae mi corazón Yo voy Atrae mi corazón Atrae mi corazón Atrae mi corazón Jesús Jesús Me muero de amor por ti Me muero de amor por ti, Señor Atrae mi corazón 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 Como me muero de amor por ti Me muero de amor por ti, Señor Me muero de amor por ti, Señor Yo en ti y tú en mí, Jesús Este es el panto Yo en ti y tú en mi Jesús Este es el panto Yo en ti y tú en mi Jesús Este es el panto Entramos en ti Y tú en mi Jesús Este es el panto